Muy buenos días a todos. A nombre del Centro de Educación a Distancia, le damos la más cordial bienvenida a esta sumisión de los viernes de EduTix, en donde estaremos mostrando en esta ocasión una herramienta para la edición de videos. Esta herramienta se llama Adobe Premiere. En esta ocasión nos acompaña nuestro compañero aquí del Centro de Comunicación Educativa de la Universidad Iberoamericana, Juan Manuel Rodríguez Mendoza. Sin más, les dejo los micrófonos a nuestro compañero. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Juan Manuel Rodríguez. En esta ocasión vamos a ver una leve introducción a lo que es el Adobe Premiere. Entonces, si hay algún comentario, alguna duda, pues lo podemos ir aclarando en el trayecto o al final, como guste. Son una serie de pasos para lo que es la introducción a este programa. Ahorita vamos a abrir el programa. Y mientras... Este es el Adobe Premiere Pro CC. Es la versión más reciente. En primer lugar, se abre esta ventana al momento de que ustedes iniciaron la apertura del mismo. y nos da una serie de opciones. En este caso, vamos a abrir un proyecto nuevo, un nuevo proyecto, y lo hacemos de la siguiente manera. Nos muestra una lista de las ediciones anteriores que hicieron, pero el día de hoy vámonos a un nuevo proyecto. ¿Sí? La siguiente ventana muchas personas no la modifican. Hay que ingresar un nombre y una ubicación de los trabajos que vamos a realizar. Antes de esto, o a la par, no tiene nada que ver, se recomienda, es muy altamente recomendable, crear una carpeta en la cual vamos a destinar para que ahí estén depositados todos los recursos que vayamos a utilizar en nuestra edición, en nuestro proyecto, ya sea videos, sean fotografías, o sean audios. Entonces, vamos a alojar una carpeta, una carpeta raíz. En este caso, yo voy a utilizar un un disco duro externo que tengo y la voy a crear aquí. La pueden hacer en cualquier parte, ¿ok? Yo la tengo aquí. Es una carpeta donde estuvimos recopilando algún material grabado por un drone. Entonces, mi carpeta se va a llamar pruebas drone. Le pueden poner cualquier nombre. ¿Sí? Entonces, esta va a ser mi carpeta por pruebas drone y regresando al inicio del proyecto el nombre, es el nombre que le voy a dar a mi proyecto. Puede ser cualquier nombre. En este caso se va a llamar videoprueba y enseguida le voy a decir dónde está la ubicación. Voy a equipo, ubico mi disco, ¿sí? Y busco la carpeta. Pruebas drone. Selecciono la carpeta. Entonces, ahí está. El nombre de mi proyecto es videoprueba y la ubicación es pruebas drone. Enseguida, esto es por default. En otros programas, en el formato de captura, está db y hdb. El db se refiere al video análogo que tiene 480 líneas de resolución que corresponde a las televisiones antiguas que se usaban antes. Como el video ya es de alta calidad, es de alta definición, entonces, desde aquí indicamos que va a ser un video de alta calidad, ya sea alta definición o full hd. ¿sí? y enseguida aceptamos. Es todo lo que van a hacer en esta segunda ventana. El nombre del proyecto, la ubicación y el formato de captura. Damos a aceptar y enseguida va a abrir el programa. Cabe mencionar que este programa es para edición de video. En la edición de video, nosotros lo que vamos a hacer es cortar y ordenar nuestros proyectos audiovisuales con el fin de crear un mensaje, una historia. Pueden editar cualquier tipo de videos, algún spot, un video familiar, un tutorial, lo que a ustedes se les ocurra. Este programa, repito, es exclusivo para edición de video. Manejan audio, manejan fotografía, pero no les da un abanico muy amplio para edición de fotografía o para edición de audio. Lo pueden hacer y este programa se puede enlazar con otros programas como son el Adobe Audition para edición de audio o el Photoshop que es para edición de fotografía o el After Effects que es para la creación de efectos de video ya en postproducción. entonces ya creamos nuestra carpeta ya creamos nuestro proyecto ahora vamos a importar nuestra primer pantalla se compone principalmente de una biblioteca que es donde se van a alojar todo nuestro material para trabajar. Si se fijan en esta ventana nos aparece importar medios para empezar entonces yo aquí le doy clic derecho y me voy a importar. ¿Sí? Entonces igualmente voy a mi disco voy a mi carpeta que es pruebas drone y aquí selecciono el material que voy a importar a mi proyecto. En este caso selecciono este le pueden dar un clic y les da un preview ¿Sí? Y enseguida le dan abrir o le dan doble clic y el programa importa el video directamente a la biblioteca. ¿Sí? En segundo lugar vamos a llevar este video al timeline el timeline es lo que viene siendo como una mesa de trabajo ahí es donde vamos a cortar alargar a reducir audio a modificar color ¿Sí? Que es esta parte es la línea de tiempo en español entonces una manera es darle clic a su a su video y arrastrarlo hasta el timeline aquí lo sueltan esta barra de aquí de abajo es un zoom si ustedes le dan clic y lo arrastran es como un zoom out se retiran del video si lo quieren ver más a detalle se ubican este es el cursor esta es la línea que nos va es como el play es la ubicación del play entonces para ver todo nuestro trabajo hacemos un zoom out ¿Sí? Bueno enseguida lo que vamos a hacer es seleccionar la parte que nos interesa de nuestro video perdón me adelanté un poquito se acaba de crear una sesión esta es una sesión de video esta es este es el símbolo de video y este es el símbolo de nuestra sesión si ven son unas barritas horizontales aquí me está le puso el nombre de la sesión el nombre que tiene nuestro video es el nombre que generó la cámara por decir así pero si ustedes le dan clic tienen la oportunidad de modificar el nombre le podemos poner vuelo uno ¿Sí? entonces nuestra sesión se va a llamar vuelo uno eso es en caso de que trabajen en varias sesiones en el mismo proyecto este cursor la flechita que vemos aquí es el cursor nos da la oportunidad de cambiar de estado es una herramienta esta es una herramienta es para seleccionar aumentar reducir y puede cambiar de estado si ven aquí a su derecha en la barra inferior de su derecha es una corta pluma o una navaja si le dan clic la estarían seleccionando y lo que hace es cortar es dividir su video le damos clic y para regresar al cursor anterior es la herramienta de selección regresan aquí y dan clic hay atajos shortcuts que se le llaman para cambiar de estado nuestro cursor en este caso la herramienta de selección es una V ahí no lo indica y la herramienta de corta pluma es una C entonces si presionamos C regresa a a la opción de navaja le damos su V regresa a la herramienta de selección entonces aquí seleccionamos esta parte que en este caso no nos sirve y presionamos el botón suprimir y se elimina si entonces este es el inicio de nuestro video y así iniciaría la barra espaciadora sirve de play o nos vamos a esta parte a esta ventana que es donde vamos a estar viendo nuestro video de salida y aquí le podemos dar play si vean tiene un movimiento y donde ustedes decidan que fue bueno le dan stop si entonces ahí regresamos a nuestra herramienta de navaja con la letra C y ahí cortamos nos vamos a la V que es de selección y la retiramos lo pueden borrar este resto de video que nos queda lo pueden borrar o lo pueden alejar un poco nada más para luego volverlo a utilizar el video generalmente se va a trabajar con una pista musical si es que su su video no tiene no tiene audio propio en este caso voy a importar también un audio e hice una carpeta con el nombre de música y ahí es donde tengo diferentes pistas y a la que yo elija le doy doble clic y me la va a llevar a la biblioteca nuevamente en la biblioteca tomo la música la arrastro hasta la línea de tiempo y la ubico debajo del video esta línea esta línea gris que se ve aquí de esa línea hacia arriba me va a ubicar todos los videos y de la línea gris hacia abajo todas las pistas de música nunca van a ubicar una pista de música arriba ni un video abajo de aquí hacia arriba es video y de aquí hacia abajo es música vamos a a correr una unos segundos del video para notar como el cambio que hay al agregar música a un video si se fijan ahí terminó nuestra nuestra sección de video pero la música continúa el play se va a detener al final de de lo último que hayamos importado como acá tenemos una parte de video restante el play nunca se va a detener se va a detener hasta que llegue al final de este si este no estuviera lo selecciono para seleccionar perdón con clic sostenido dibujan un recuadro y todo lo que esté dentro o lo que alcance el recuadro queda seleccionado si se fijan tiene un color diferente al resto de nuestros clips se torna un poco blanquecino si si yo hago el recuadro y abarco todos los los clips están seleccionados por lo tanto los puedo mover arrastrándolos o si selecciona este y con el botón suprimir lo puedo eliminar con las teclas control z se regresan la última el último movimiento que hice el programa lo puedes programar para que regrese hasta 30 veces o sea si tú cometiste si hiciste 5 o 6 movimientos y los quieres regresar a donde estaba antes o sea 5 movimientos atrás lo puedes hacer con control z sin ningún problema repito lo más que puedes hacer es deshacer 30 movimientos bueno vamos a seleccionar una parte más de nuestro video repito este es el play la línea azul es el play de nuestro video y la voy arrastrando le doy clic sostenido y la voy arrastrando para seleccionar la siguiente toma con la barra espaciadora corro el video en tiempo normal para elegir cuál es la parte que quiero aquí lo que se trata es de de ejemplificar y no me voy a poner muy no voy a poner muchos requisitos para la toma entonces hasta aquí me parece bien presiono la letra C para cortar el video regreso a la V para arrastrarlo o seleccionarlo y la arrastro con clic sostenido hasta aquí este timeline me da la opción si se fijan aquí hay unas herramientas hay un imán si le doy clic se pone en azul quiere decir que está seleccionado y eso me da la oportunidad de la sección que yo esté movilizando tengo una especie de imán y se una perfectamente ya sea con el resto de los clips o con la línea del cursor la línea de play si se fijan porque si está desactivado me voy a pasar o voy a quedar antes si aquí me voy a traslapar o me quedo antes entonces si activo el imán pues busca unirse ¿verdad? ahí está algo que nos sería muy útil miren por ejemplo pongo aquí el cursor y me voy al zoom que es esta barra y lo acerco ¿sí? entonces si se fijan el video dura más que la música entonces a manera de de límite pongo esta línea donde quiero que termine mi video que como está activado el imán también la línea obedece a detenerse justo donde termina la línea de audio nuestra pista entonces este cursor cuando yo lo acerco al final de de mi clip de video cambia de estado se pone como un tipo corchete y me indica que puedo seguir moviendo o recortando mi video ahí es un cursor de para seleccionar y ahí cambió para modificar ¿sí? entonces le doy clic sostenido y lo arrastro hacia la línea azul y como obedece al imán ahí llega ahí topa si le sigo dando pues se sigue moviendo pero busca quedar siempre con la línea azul entonces ya mi video termina junto con la pista de música entonces si lo volvemos a correr corre así aquí en donde termina el primer clip y comienza el segundo se le llama corte directo porque cambia de una imagen a otra y unas funciones del programa es incluir transiciones las transiciones de video están en la ventana de efectos que está aquí a nuestro costado izquierdo es esta aquí están los efectos efectos de video efectos de audio y aquí también se encuentran las las transiciones de video es una carpeta la desplegamos y estos son diferentes carpetas que tienen múltiples formas de disolver o de pasar de de una imagen a otra vamos a utilizar una muy común que está en la carpeta en la subcarpeta de disolver y se llama disolución cruzada para agregar los efectos damos clic y arrastramos el efecto justo a la unión de los dos clips y de manera automática se va a posicionar entre los dos videos los dos clips voy a hacer zoom para que lo vean más detenidamente si se fijan es un recuadro de color café pero seleccionado es gris ahí me está diciendo que está haciendo la disolvencia entre un video y otro la pequeña línea roja que está aquí encima me indica que hubo un cambio en el video y necesita un render el render lo podemos hacer después entonces si paso el play sobre la disolución o la transición de video hace esto hace un tipo fade un desvanecimiento un desvanecimiento de salida y un desvanecimiento de entrada ¿sí? y ya queda un poquito más más amable el cambio entre entre un video y otro bueno enseguida vamos a ver rápidamente lo que son los títulos para agregar un título en los programas hay diferentes formas de agregar un título este es de los programas más más actuales y voy a hacerlo de la manera que lo hacen en los programas anteriores para que no haya ninguna confusión nos vamos a archivo en la parte superior izquierda desplegamos y le pedimos un nuevo y título ¿sí? título heredado le damos click nos aparece otra ventana nos dice qué resolución nos va a dar ese cuadro de título o de video que coincide con el que ya ya tenemos le podemos poner un nombre el nombre que ustedes quieran imagina ¿sí? aceptamos y abre esta ventana donde nos da opciones para titular si se fijan del fondo tenemos la imagen de la universidad y eso es porque nuestro cursor que es este se quedó exactamente sobre esa imagen si el cursor se hubiera quedado en una parte oscura pues el fondo no lo muestra oscuro eso es para tener una idea de la superficie en la que va a estar nuestro texto por ejemplo si pensamos ponerlo aquí y escogemos un título de color blanco pues no se va a ver sobre el techo blanco ¿verdad? es como una guía nada más digamos que aquí vamos a agregar el título entonces en la ventana de título igual seleccionamos la herramienta de título aquí nos da unos presets de algún de diferentes tipografías colores y tamaños vamos a seleccionar una que sea más visible ¿si? seleccionamos esta damos clic sobre sobre cualquier parte de la pantalla y empezamos a escribir si se fijan está está muy pequeña la letra pero no importa porque podemos modificarla ¿si? entonces en la parte superior ya se maneja como cualquier otro texto de cualquier otro programa si nos vamos aquí está en la en el tamaño número 27 y dando clic ya nos movemos nos arrastramos el cursor hacia la derecha empieza a crecer con ese mismo clic si nos movemos hacia la izquierda reduce el tamaño yo creo que aquí no hay no hay problema para entender el manejo de los textos ya que se maneja igual que cualquier otro programa nos vamos nuevamente a la herramienta de selección que que es este triangulito y ubicamos las letras en el lugar donde ustedes deseen ¿si? ahí tiene diferentes opciones pueden modificar tamaño letra sombra en esta columna de la derecha pueden modificar los colores la textura añadir sombras etc y en esta parte podemos crear formas ¿si? eso lo podemos ver en otra ocasión bueno ahí está un título y si cuando al momento de cerrar la ventana el título queda guardado nos vamos acá a la biblioteca a la izquierda superior y aquí lo encontramos este es el símbolo de los títulos que se llamó imagina lo toman lo arrastran y lo ponen encima de su video de igual manera para que el título no entre sorpresivamente que también puede ser toman la disolución y se la agregan al inicio y la misma disolución se la pueden agregar al final así ya el título aparece de una manera más ligera aparece más suave y desaparece igual ¿si? enseguida vamos a a exportar nuestro video que es la la finalización ya de del mismo la exportación puede tardar unos unos minutos por lo cual no sé si alcancemos a a terminarlo dependiendo de la duración de su video es lo que va a tardar el exportarlo para terminar este video para exportarlo y convertirlo esta es una sesión este no es un video aquí pueden agregar varios clips pero sigue siendo una sesión si ustedes le dan archivo guardar se guarda la sesión cuando ustedes la quieran abrir va a abrir lo mismo va a abrir esta este timeline van a abrir todo el programa pero no es un video final para exportar el video final nos vamos a archivo y en la parte de exportar se abre una ventana y le damos a medios o puede ser con la combinación de teclas de control M si lo repito una vez más archivo exportar medios y abre una nueva ventana en la cual ustedes van a elegir en que formato de video quieren exportar con que calidad con que tamaño eso depende de de la finalidad con la que la que deseen terminar su video actualmente ya le pueden dar una calidad para para tablet para cualquier tipo de celular para subirlo a youtube o para subirlo a las redes sociales esto es en referencia a el tamaño y el peso de nuestro material porque hay videos de mucha calidad que son muy pesados y no se alcanzan a reproducir correctamente en un celular o no lo pueden pasar tan fácilmente de un celular a otro o simplemente facebook o youtube no pueden reproducirlo esto es un lleva un poquito de tiempo como les decía el programa es específicamente para edición de de video ya si se quiere trabajar sobre audio o fotografía pues tenemos que recurrir a programas más de más elaboración un poquito más especializados pero que pertenecen también a la familia de adobe y son totalmente compatibles con el adobe premiere pro se puede decir que trabajan trabajan al unísono esta es la ventana para exportar el formato más utilizado es h.264 ¿por qué? porque es muy muy noble con cualquier tipo de reproductor windows media lo reproduce sin ningún problema enseguida nos pide los ajustes como les decía el uno más común y que se usa mucho en la actualidad por su nobleza para ser reproducido y su peso es el de youtube nosotros estamos trabajando en 1080 podemos reducirlo a 720 para video vimeo hd de alta resolución para facebook son formatos ya preestablecidos nos vamos a youtube hd el momento de darle click me cambia todos los ajustes y aquí me dice el peso final ese pequeño video va a pesar 907 megabytes que son casi un giga aquí yo le puedo cambiar el nombre le digo en que carpeta estoy ubicado que era en el de pruebas drone y le pongo vuelo 2 le doy guardar y enseguida exportamos y el video empieza a ser exportado y de esta manera finalizamos la pequeña introducción se pueden hacer n cantidad de cosas pero por el momento es todo bueno concluimos esta sesión les agradecemos su asistencia y los esperamos a una próxima transmisión recuerden que tenemos una cita todos los viernes a las 10 y media de la mañana muchas gracias por su atención hasta luego